Muchas razones pueden hacer que el automóvil se apague mientras conduce. Sin embargo, lo más importante es cómo lidias con la situación. Estas son algunas de las formas que le permitirán encontrar la solución adecuada según el problema. 1. Revisar y apretar los cables eléctricos. Una de las formas más sencillas de arreglar el vehículo será aflojando los cables eléctricos. Lo más importante es que no tiene que contratar a un mecánico profesional y puede hacerlo por su cuenta. Sin embargo, esto es sólo cuando sospecha que el problema se debe a los cables. Cuando el automóvil se apaga debido a los cables, puede repararlos al instante. Busque el que viene de la caja de fusibles y la batería. Intente ubicar el cable suelto y luego apriételo suavemente. En algunos casos, también encontrará daños permanentes en un cable. Es importante reemplazar el cable para solucionar el problema. 2. Instale una nueva bomba de combustible. Cuando hay una bomba de combustible problemática, puede haber muchos problemas, como pérdida de aceleración y potencia y el apagado del automóvil. Tendrás que arreglarlo para solucionar el problema. La solución ideal será reemplazar la bomba de combustible defectuosa. Si es un automovilista experimentado, puede reemplazarlo fácilmente sin ayuda profesional. 3. Limpio o reemplace el alternador. Para evitar un apagado inesperado del automóvil, deberá mantener limpias las conexiones del alternador y la batería. Esto también ayudará a proporcionar un buen funcionamiento del automóvil. 4. Cuando hay un alternador defectuoso, puede notarlo fácilmente a partir de varios síntomas, incluido el parpadeo de los faros, el funcionamiento irregular del motor, el drenaje rápido de la batería y la luz de advertencia del tablero. Puede limpiar fácilmente el alternador. Si lo daña, incluso puede reemplazarlo por su cuenta. El alternador tiene un valor asequible y le permite tener un mantenimiento rápido. 4. Tome el vehículo para una inspección completa de la ECU. Es importante inspeccionar la ECU de vez en cuando. La ECU es un componente importante del vehículo. Sin embargo, cuando hace que el vehículo se apague o se porte mal, no podrá arreglarlo por su cuenta. Deberá obtener un escáner OBD2 para tener una idea de los códigos de error. Es aconsejable llevar el vehículo a un profesional y realizar una inspección completa de la ECU. 5. Reabastezca el automóvil y arregle el indicador de combustible. Muchas veces su automóvil comenzará a funcionar cuando lo reposte. Esto es principalmente cuando el vehículo se queda sin combustible. Tenga en cuenta que tendrá que comprobar el indicador de combustible. Si tiene algún problema, entonces debe solucionarlo. Un indicador de combustible que se comporta mal no le dará la indicación correcta de cuánto combustible queda. Suscríbete para más vídeos.